¿Cómo te atreves a irte a Marruecos el día de mi boda? Hola, buscaba Carolina, pero yo creo que no está. Te puedes sentar a esperar si quieres. Bueno, en realidad tengo que hacer cosas. Tengo unas cervezas, y vino. Bueno, ¿por qué no? Mejor que ayer, ir adelante y hacerlo bien. He recibido los últimos informes, y si no es de viajar a Marruecos, quiero mi empresa. Te ayudaré con una condición. Pide lo que quieras. Arreglalo con la visión. Anochecene con Pedro. ¿Sí? ¿Cómo fue? Muy bien, la verdad. ¿Ya no estás desarrados? No, me pidió perdón. Ay, qué bueno, me alegro mucho con vosotros, mis amigas. Hola. Hola, María. Carolina, ese es Victoria, mi compañero de trabajo de Quinta Blur. ¿Te acuerdas? Mucho gusto. Encantada. Bueno, os dejo. He quedado con Alicia. Chao, Victoria. Siéntate. Gracias. ¿Cómo te puedo ayudar, Victoria? Tengo una pequeña clínica que está pasando malos tiempos. Cuéntame. Hay un poderoso cliente que dice que estoy en su camino y no parará hasta que se cierre mi empresa. Ya veo. Mándame los documentos o me miraré en el trabajo. ¿Crees que sea un caso perdido? Para mí, no existen los casos perdidos. Gracias. 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 Te lo di todo mientras pude. No me quedo nada de ver. Aún así no te retuve. Y me pregunto por qué. Cuando el amor se desvanece, como bruma al amanecer, es una sentencia a muerte y poco se puede hacer. Y ahora gritas mi nombre otra vez, no, esperando a que vuelva, como un perro hasta tus pies, pero es tarde y se marchó tu tren, no, yo ya me encuentro muy lejos, mucho más de lo que crees. ¿Despacho Laguna y Rodríguez? Dígame. ¿Hospital de Santo Jaime? ¿Leona Pérez? Sí, trabaja aquí. ¿Qué ha pasado? ¿Resultados de análisis? Vale. Gracias. Gracias. Papá, ¿qué haces acá? He tomado el primer avión desde Italia. Ay, pero la boda es dentro de un mes. Precisamente por eso. ¿Dónde está este mes que traes? Ay, Dios mío, ¿quién? Tu novio, María. Trabajando. ¿Por qué? Porque no te dejo casarte con este mentecato. Calmate, papá, calmate. No, no y no. Ay, papá, se rompió todas las botellas. Ah, claro, las botellas. Mira lo que te compré. Este vino está buenísimo. Este vino quería bebérmelo con tu novio. Este, puedes beberlo con tus amigas. Y este, este es mi regalo para tu boda. Ay, papá, te quiero. Yo también, mi niña. A ver, Leona, veamos. ¿Sabes por qué estás aquí? Sí, me entiendo que sí. Mira, no es que yo esté contra eso, ni mucho menos. Por supuesto, es un asunto privado tuyo. Pero entonces no estás parada. Claro que no. Además, es una cosa muy bonita. Ah, sí. La verdad es que es muy guapo. Ajá, entonces es un niño. ¿Un niño? Bueno, sí. Lo puedo llamar así. Para mí es un encanto. Vale. Pues tú me dices si necesitas algún descanso extra o lo que sea. Ay, muchas gracias, Carolina. Te lo agradezco. La verdad es que me gustaría pasar el mayor tiempo posible con él, a solas. Entiendo, pero de todas formas, él siempre está contigo. Sí, él está en mi corazón. Ay, Leona, qué emocionada te has puesto de repente. Perdona. Vale, estoy contenta de que lo hayamos aclarado todo, pero ahora a trabajar. Nos espero un día muy largo. Este es el caso más urgente. Hola, mamá. Tengo buenas noticias. Carolina, mi jefa, que sabe que es algo con Pedro. Sí, sí. Lo mejor es que le parece bien. Sí, muy contenta. Se lo voy a contar a Pedro esta tarde. Seguro que está esperando mi llamada. Vale. Un beso. Chao. Ay, estas mujeres embarazadas. Cuántas hormonas. También me gustaría saber quién es el padre. Hola, María. ¿Qué tal? Perfecto, Miguel. Ahora las cosas parece que van bien. Roberto y mi padre han arreglado sus diferencias. Y ahora estoy muy ilusionada por mi boda. Genial, me alegro mucho por ti. Por cierto, ¿has hablado con Alicia? Sí. Él me contó que va a volver a la academia y continuar con sus estudios de veterinario. Estas son muy buenas noticias. Vamos a celebrarlo. Mi padre ha traído un buen vino. Me gusta la idea. Mira lo que he encontrado. Muy bien hecho, Leona. Gracias. Pasé todo el día buscando esta información. Había muchos precedentes, pero todos tenían miedo de sus amenazas. Ahora este delincuente no se va a escapar. Que para los papeles mañana vamos el juicio. Bueno, ¿y yo puedo acompañarte? Tienes que acompañarme. Gracias. Muchas gracias, Carolina. Hola, María. ¿Cómo estás? Sí, tengo. ¿Podrías decirle a Victoria que ha solucionado su problema? Es que no tengo su número de teléfono. Muchas gracias. Un besito. Chao. Es la primera vez que te veo así tan contenta de la oficina de Carolina. No me vas a creer, pero mañana voy al juicio con ella. ¿Ah, sí? Enhorabuena, Leona. Te lo mereces. Gracias, Roberto. Me voy a ir a casa en coche. ¿Te acercas a algún lado? No, gracias. Aún tengo que quedarme un poco más. Ok. Bueno, buena suerte, colega. Hasta luego. Hasta luego. Hola, Pedro. ¿Qué tal? Bien, también. ¿Podemos vernos esta tarde? Mira, mejor no. Estoy muy ocupado y no puedo hablar. Pedro, venga, que tengo buenas noticias. Mira, Leona, lo del otro día ha sido un error. He vuelto con Alicia y me he dado cuenta de que quiero pasar el resto de mi vida con ella. Por favor, no me llames más. ¿Ha pasado algo? Eh, no sé. Eso no lo tienes que decir tú. Estaba aquí cuando llegué. Mmm, interesante. ¿Qué tal? ¿De quién es? No es asunto tuyo, Roberto. Pero dile a las chicas que no me esperen a hacer. Hola, has llamado a Carolina Rodríguez. Pero en estos momentos no puedo atenderte. Deja tu mensaje. Hola, Carolina. Soy Pedro. Simplemente quería darte las gracias por tus gestiones y todo lo que has hecho para salvar mi empresa. Hablamos luego. Te quedaba muy bien, sorprendiente. Sí. ¿Quién me lo has regalado? Tiene un buen gusto. ¿Sabes que me ha salvado la vida? No hay de qué. Es mi trabajo. Tampoco me importa ayudar a un cliente. No te creas. Venga ya, por ti. Por nosotras. No te No te olvides, no te olvides. No te olvides. No te olvides. El bienvenido. ¿Qué tal has dormido? ¡Muy bien! ¡Gracias por ver el video!